Y que siempre te recordaré Vamos a ganar ese tema para los morros locos Vamos agarrando pareja porque recuerden que la mujer que no baila Siempre está la embarazada Oye mi amor, oye mi amor Y que siempre te recordaré Y echale el sabor Vente, blanco y rojo el calor de mi bandera Un águila, una sergueta el orgullo la lleva en mi mente De alpitufote hasta la muerte, la presiente, el pollo Para el maquill, para el morro y sin lello Y el Skipper, Inocente con Chaluk, el Chento, Manico, Escoge y el Roquero, el Keiro, Solcitos, el Bebé, el Chico, el Bebé, el Chico, el Bebé, el Chico, el Bebé, el Bebé, el Chico, el Bebé, el Barrio, el Bebé, el Rúdiz, Toda la banda de TLSP, la familia mexicana Hoy la música y el sabor de Rías, el grupo de cumbia Entre luces y bocinas hoy estamos con el chival de las caminas Matitos desmadrosos, el barrio que rifa en todas las esquinas San Miguel Ayala, la familia mexicana Jerry A los machos, el papel y el chelito de los guiones Patrocito y el Jordán, el sol Ten el yo que rinan para el yo que y el vino y el loco Monty, tú te desmadrosote Porros locos que tenéis sepén San Miguel Ayala, la familia mexicana San Pablito del Monde, TLSP, el barrio de San Diego Porque en el cielo manda Dios en la tierra, etc Tango, seta, colca, pitufotes La familia mexicana y nada más Vaya, yo me llego, vaya y bruja Cruzito, inocente Inocente, machigo, xenojo, xentipe Yonquilla, Torres Tango, venga y háblate a ti Porque en el cielo manda Dios en el himno de San Miguel Ayala Los malditos desmadrosos, barrio alto, gran familia mexicana El Johnny, el galo para muchos Papel, yonquilla, yonquilla, yrusito Echadito, el gole El local junior y el joker Tanto el maldito de marazos con Miguel y el rey Echale el sabor a esta noche El aroma de una flor Y el perfume de una dama El sabor de una caguama Y el olor de la marihuana Llegaron sus padres Borros locos Y toda la banda En este ver Riffy Manda El Perle Flake Perle Smell y Chaos Daya que travesa el cubo Maloico Tanto y todos los borros locos Que tiene ese ver Contigo Conmigo Conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!